calma ya, calma seguimos con la fiesta y entonces chicas, que les esta pareciendo el bailo hongo? muy divertido super, super, super fiesta, fiesta esperense ahorita no, porque no hay música para que no se oiga muy duro eso pues si, entonces, que les esta pareciendo el bailo super bien ay, bien divertido porque, ay, deja de ser uno ahorita solo falta ebel y más como si estuvieran en la maestillera, miren ustedes, cogen algo volado está malacá, tiene ahí una volada para hacer bulle, le van a ir a la olla en después del café aquí un solo de chongue pues si va a que si ay, si ahí de abajo le dice no viva la catering ma no viva la catering ma vaya, entonces ahorita va Evelyn ma va la fiesta vamos a ver a Evelyn dice que ahí van ensayado, dijeron yo no, hasta ahorita ay, ¿de hoy que no la puse a ensayar? yo no, dije de hoy hasta hoy es que miren, pues lleven a cuenta de los pasos, ¿cuántos son? se mueve vaya voy pues, espere y ustedes atrás pues, denle al público, denle ánimo vamos a ver vamos a ver y y vamos a ver 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 dale, dale ya le va a sacar el ojo ay vamos a ver vamos pues, las porras ¿Cuál va? ¿Cuál paso? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Dele Evelin, vamos. Dele Evelin. Dele espalda. Evelin, es Evelin. Dele Evelin. Dele Evelin. Dele Evelin. Dele Evelin. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dele Evelin. Dele Evelin. Él es él. Dele Evelin. Dele Evelin. Dele Evelin. Que no es rápido va, po Que no es rápido va Vaya, boten las cosas ya Dejen las cosas esas ya, ahorita van las tres juntas Dele pues Por ahí póngalo, púrele Bania, púrele púrele Ya, ya Que vamos a acabar en el cielo Hoy si no nos vamos para el cielo Dele pues Vamos, van las tres juntas, vamos a ver quién Se puede dar los pasos, ya juntas las tres Es que sigan los pasos que están allí Vamos, vamos, dele, dele Dele, dele Que lo... Que lo... Y... Eso... Me... Ya... Yo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.